Desde el Instituto Caviglia, en abril tuvimos una primera reunión con Pablo Pizzi, en ese momento era el secretario académico de la Facultad de Ciencias Humanas. En esa reunión empezamos a hablar de la posibilidad de que el colegio venga hacia la universidad, esto de generar vínculos entre el secundario y la universidad. Un poco el inicio fue qué necesita la universidad de nosotros como escuela secundaria. Si bien nosotros ya estamos trabajando con algunos ingresos, la idea es estrechar más aún los vínculos. Por eso estuvimos participando en esta segunda etapa del año, en prácticas profesionalizantes de la Facultad de Ingeniería, en las pasantías de ciencias exactas y en vínculos educativos en la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cuántos jóvenes se encuentran ya asistiendo a la universidad a manera de práctica? Mira, la verdad que tuvimos un eco bastante importante cuando llevamos la propuesta hacia los chicos, tuvimos cuatro, porque ya cerraron el ciclo en la Facultad de Ingeniería, justamente ellos quieren estudiar la Ingeniería Mecánica, de hecho eso los ayudó, los cuatro que vinieron, de los cuatro, dos ya la tienen muy clara, otros que dicen, bueno, van a ver. Y alrededor de otros nueve chicos están en la Facultad de Ciencias Exactas y unos cuatro en la Facultad de Ciencias Humanas. ¿En qué otros temas les gustaría profundizar este vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bien, nosotros profundizar en cuestiones teóricas, o sea, que nos brinden materiales teóricos para poder trabajar en los distintos espacios curriculares, es lo que nos gustaría aún más. Tener, digamos, si bien cada uno tiene su, o sea, como escuela secundaria, nosotros tenemos algunos lineamientos que nos baja desde la provincia, pero nos parece interesante también esto de ir incorporando las necesidades que tiene la Universidad de Contenidos que tenemos que dar para que los chicos cuando lleguen aquí no se sientan tan, no sé si perdidos, pero sí por allí uno ha visto y ha hablado con egresados del colegio, que nosotros siempre los convocamos preguntando, bueno, te sirvió en qué estamos fallando, por suerte, o ellos mismos van a contarnos y, bueno, nos han hablado alguna cuestión de a lo mejor profundizar la física, bueno, entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que nos den un poco de cuestiones teóricas para ir trabajando extra en ese comandario.